Y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar, sin pensamientos. Perfume de naranja, flor, promesas malas de amor. ¿Cómo sientes? Con el pie. Después. Después, ¿qué importará el después? Toda mi vida es el ser que me detiene en el pasado. Una eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaros y luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de espina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar, sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas malas de amor, y se escaparon en el viento. Después, después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ser que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaros y reloj. ¡Gracias! ¡Gracias!